que tal amigos otra vez aquí el papá de Lalo Villar Don Álvaro esta noche lluviosa les traigo una historia o un suceso familiar que me sucedió allá por el año de 2002 es la historia del fallecimiento de mi señor padre Don Álvaro miren era una noche así como esta lluviosa que nos vinimos de la Ciudad de México y traemos a mi papá aquí a la casa donde vive con mi mamá o vivía con mi mamá en el día nos lo trajimos a gusto pasamos a un pueblo que se llama Tlacomulco porque tenía hambre y compramos pollo y comió muy a gusto pero llegando aquí se soltó una aguacerazo pero no se imaginan que aguacerazo rayos y centellas y mi papá necesitaba pues con urgencia oxígeno porque se mantenía con un tanquecito y un compresor entonces no nos preocupaba mucho porque teníamos el compresor decíamos que importa que se acabe el tanquecito el compresor ahorita nos da batería pero que creen se nos fue la luz y se acabó el compresor pues miren esa noche todos los que reen calma y estábamos en esta casa mi papá se encontraba un poquito inquieto pero pues no le tomábamos en cuenta nada ya que lo sentábamos en un sillón no estaba a gusto lo llevábamos a la cama donde estaba a gusto entonces mi hermano me dice oye hermano sabes que creo que mi papá se va a morir esta noche digo ay no jodas porque pues es que ya no está en paz en ningún lado está muy inquieto y en eso que se suelta un aguacerazo pero de aquellos con rayos y centellas miren en este espacio había un sillón ese fue el sillón de la sala y aquí estaba aquí lo acosamos primero en el sillón y luego lo bajamos del sillón porque pidió que se bajara al piso tampoco estaba a gusto lo llevamos a su cama y tampoco estaba a gusto y en ese momento todo cambió porque llovió se puso a poner feo y conectamos el compresor para que le diera aire y se nos fue la luz y le digo yo a Lalito Lalo, Lalo, agarra las llaves vamos a llevarlo a Tlacomulco a que le den el oxígeno pero vámonos y ya íbamos por la carretera por cierto que llegando a un pueblo que se llama Santa María el cerro se desgajó ya los muertos íbamos a ser nosotros porque Lalito andaba chocando con una roca que dijo Lalito que era un pedazo de una fascia de coche no, no era fascia era una roca que estaba atravesada en la carretera y llegamos a la primer caseta y había una camioneta de la Cruz Roja y yo me bajé corriendo y le dije oficial, oficial necesito oxígeno necesito oxígeno ¿para qué? ¿para qué? digo es que mi papá necesita de oxígeno y ya se nos acabó el tanque y sacó un tanquecito y me dice es lo único que tenemos le digo no puede ser posible con ese tanquecito no sirve no no, entonces mire váyase hasta Tlacomulco a la central porque aquí ahorita no tenemos y pues ahí vamos hasta Tlacomulco y llegamos a la central y yo así como llegué me bajé corriendo porque Lalito era el que manejaba y le digo a los oficiales oficiales, oficiales oxígeno, oxígeno, oxígeno que mi papá se me muere necesita oxígeno no, ¿qué cree que me dijeron? no tenemos ningún tanque lleno ahorita ¿cómo era posible? era una institución de la Cruz Roja y que no tenían un tanque de oxígeno no puede ser posible ahí me acordé eso de que y las cooperaciones que luego en las casetas damos ¿para qué sirve? me dijo un oficial no, es que nadie nos ha donado nada no, pues se me cayó se me cayó el cielo un oficial salió con uno de esos de bomba de mano le digo no, oficial, déjale así olvídelo, ya no ya no hay nada que hacer a mí y a Lalito nos tocó ver cómo moría mi papá es más, Lalito dijo papá es como una película no puede ser posible hace rato lo teníamos vivo y ahorita lo tenemos muerto no es posible y yo le dije a Lalito así es la vida nos tocó ver a mi papá morir a mí, a Lalito y a mi hermano y ahí empezó nuestro peregrinar de ahí llamaron a los oficiales al CEMEFO llegaron los judiciales nos llevaron a la delegación para hacernos preguntas lo importante es que yo cargaba mis papeles de cuando lo habíamos sacado del hospital de allá del distrito y eso me sirvió como justificación porque si no ha sido así quién sabe qué hubiera pasado pero miren, vengase aquí era la cama donde dormía mi jefe miren pasó sus últimos días en esta cama lo que no se le lo que no se ha platicado es que mi papá tenía epizema pulmonar por tanto tabaco que se fumó porque era de las personas que no se fumaba un cigarro diario se fumaba una cajetilla diario él cuando iba a la tienda no compraba un paquetito compraba un paquete pero de esos de 12 no sé de 24 y de cigarros de los sesos fuertes ustedes ya los deben de conocer un cigarro muy fuerte que perjudica a tu pulmón bastante pero aparte del cigarro es que mi padre en su juventud trabajó en las minas que estaban que están en Tlalpujagua estaban en Tlalpujagua una lámpara de carburo a lo mejor mucha gente que va a ver este video o que lo está viendo ahorita en este momento sabe que es carburo es una piedra amarilla que la prendían y alumbra se ilumina se ve como si fuera luz real pero es la piedra que se está quemando como si fuera azufre todo ese humo que se comió o que aspiró le llegó a los pulmones y poco a poco pues lo fue matando y también el tabaco pues también se se juntó ahora sí que se juntaron las dos cosas por eso muchachos si ustedes fuman tómenlo con moderación porque el tabaco lo lleva uno a la tumba sí ya sé que me van a decir que de algo vamos a morir porque todo mundo decimos eso pero no una muerte tan fea si ustedes subieran cómo se encuentra una persona que está mal de sus pulmones lo tienen entubado con oxígeno lo tienen entubado porque no puede de los riñones no puede orinar lo tienen entubado porque le tienen que pasar comida para su estómago eso es muy triste pero yo se los dejo a su criterio y como yo les dije una vez cada quien vive su vida como mejor puede y si el que fuma le gusta fumar señores adelante ahí yo no me meto esa es vida de cada quien solo doy el consejo el que lo tome bueno y el que no pues ni modo ah pues miren después de haber pasado todas las penurias de papeleos este llegamos al ministerio público llegamos a ah y los del CEMEFO otra cosa ni siquiera se molestaron en subirlo a la camioneta Lalito se lo tuvo que llevar en la camioneta de nosotros y de ahí lo bajamos para subirlo a su caja después que que nos dieron el apta de difunción que por cierto que al doctor que nos des apta muy agradecido porque no nos cobró ni un quinto absolutamente gratis gracias a ese doctor no recuerdo ahorita su nombre de ahí la funeraria nos trajo aquí y hubieran visto ustedes cuando entramos que nos salimos de la autopista y agarramos la carretera federal que es Dios estaba el panorama ya estaba con la neblina hasta el piso se veía todo así mire oscuro veíamos bueno de la trompa de la carroza donde veníamos sentado era lo que se veía se veía fúnebre es más entre los cantos de las ranas y los chillidos de los grillos se oía de lo más fúnebre que ustedes puedan ver llegamos aquí aquí a su pobre casa aquí afuera hay un un este pues como le podemos decir un techo un pedazo que está techado y ahí lo bajamos ahí lo acomodamos y ahí lo empezamos a hablar ¿saben cuántas gentes estaban? Lalito mi hermano yo y los familiares que iban llegando máximo a 10 sería tétrico en serio si lo que les he platicado de lo que me ha pasado de cosas que me han sucedido esto se veía más tétrico así como el espanto es más los voy a llevar hasta el techo a donde hablamos a mi papá síganme escuchen escuchen como se oye y se oía más pero todavía a la vez que llegamos vengan a la vez miren en este espacio era donde acomodamos a mi papá y aquí aquí lo estuvimos velando observen cómo se ve el área oscuro se ve oscuro pero aquí lo teníamos nada más lo único que le alumbraba eran los cuatro sirios que tenía la caja de lo demás estaba oscuro ven hasta acá oscuro iba sin encanto estuvimos velando a mi papá y yo creo que fue el velorio más triste tanto para nosotros para mí para mis hermanos como para sus nietos que sobre todo Lalito que vio todo todo el episodio desde que lo trajimos vivo hasta que nos lo trajimos muerto y aparte cómo ver cómo moría ahora sí que en el asiento del vehículo sin poder hacer nada a lo mejor nos dejó un gran dolor o a lo mejor fue mejor que muriera así así se quitaba de sufrir ya que estaba padeciendo aparentemente no lo decía pero él sufría por los dolores de sus pulmones y yo creo que allá donde se encuentre ahorita nos ha de estar viendo y nos ha de estar diciendo bravo gracias hijo que todavía me recuerdas a pesar de haber pasado ya tanto tiempo todavía lo estamos recordando y algunas gentes dirán déjalo que se vaya déjalo descansar no si ya lo dejamos descansar ya lo dejamos que se fuera este video es como un pequeño recordatorio para nosotros y para que siempre permanezca en nuestras mentes bueno muchachos pues miren esta fue la historia de la de la difunción difunción de mi padre el panteón no se lo llevo a mostrar porque ahorita está un poco lluvioso y no podemos llegar allá pero en una oportunidad posterior lo llevo a que vean el panteón y a que vean la tumba donde está enterrado pues muchachos esa es la historia de la difunción de mi padre de la muerte de mi padre espero que les haya gustado no se los olvide suscribirse a mi canal si alguien tiene algo que contarme pues no se los olvide mandarme su email y mandarme su teléfono aquí abajito en la descripción les dejamos los datos para que ustedes si tienen voluntad y quieren platicarme algo pues envíenme su teléfono y así lo platicamos de persona a persona y si no tienen voluntad pues mándenmelo escríbanmelo también se los leo muchachos pues nos vemos la próxima gracias por ver estos videos gracias por dejarme entrar a su casa y nos vemos en el próximo video adiós no hayan como que va caminando alguien ¿oíste? ay 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 ya va para allá ay 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 estoy diciendo yo no los pases no la services se llena como cuando se meten al agua como cuando se meten al agua y los van sacando y van para allá y no hay agua ay 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 Vamos, Nalito, no, vente.